¿Qué tal alumnas y alumnos de secundaria? Les damos la bienvenida a una emisión más de Aprende en Casa. Pero antes de iniciar, preparen papel y lápiz para que anoten las ideas principales que vayan identificando, así como las dudas que les surjan. Al final de cada programa podrán incorporar estos apuntes a su carpeta de experiencias para presentarla a su docente cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. En esta ocasión abordaremos un tema de la asignatura de Historia, segundo grado. Nos referimos a la época colonial. La colonia o virreinato de la Nueva España comenzó con la derrota de México-Tenochtitlán en 1521. Este periodo duró alrededor de tres siglos. Por eso es tan importante que conozcan qué sucedió aquí durante 300 años. Les sugerimos que pongan mucha atención al video que les vamos a presentar sobre el tema. Noten la manera en que vestían las personas en esa época. Qué comían, a qué se dedicaban, cómo estaban organizadas, etcétera. Cuando terminen de observarlo, será importante que platiquen con sus familiares sobre su contenido. Intercambien opiniones acerca del trato que recibían ciertos sectores de la población, solo por no contar con dinero o nacer en un sector distinto al de los conquistadores. Y reflexionen juntos si el abuso a algún grupo de la población se justifica o no bajo alguna circunstancia. ¡Adelante con el video! Gran parte del carácter actual de la sociedad mexicana deriva directamente de la llamada época colonial. Etapa marcada por el sojuzgamiento y las relaciones de poder que impone la corona española en el nuevo mundo. Durante la colonia floreció también buena parte de la cultura y la identidad que nos hace ser lo que hoy somos. ¡Gracias! 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 La época colonial inicia después de la caída de México Tenochtitlán en 1521 y finaliza tres siglos después con la proclamación de independencia. Este periodo, el segundo en la historia de México, abarca los años de la dominación española en los que, bajo el nombre de Nueva España, el país adquiere cohesión política. Durante la época colonial se experimentó la dominación junto con la convivencia. La integración de la cosmovisión europea con la indígena se logró a través de la fuerza, pero también del convencimiento. Sin embargo, la forma de vida de los tiempos prehispánicos persistió al lado de las actividades y costumbres de los españoles. Al finalizar el siglo XV, el anhelo de los reyes de Castilla por participar de manera más activa, en los circuitos comerciales que por entonces comenzaban a gestarse desde Europa, los llevó a financiar en 1492 el viaje de Cristóbal Colón en busca de la India. Fue tal el éxito de la expansión, que a la vuelta de dos generaciones, el emperador Carlos V pudo decir que en sus dominios no se ponía el sol. La conquista de Mesoamérica fue la guía para Hernán Cortés, quien en 1519 organizó su penetración en el continente desde Veracruz. Durante la expedición, la visión estratégica y política del conquistador español lo llevó a sumar fuerzas, celebrando alianzas con pueblos enemigos de los mexicas, principalmente con los señoríos tlaxcaltecas. La entrada pacífica de los españoles a México-Tenochtitlán se convirtió en una franca ocupación armada. Los conquistadores sometieron y aprisionaron al monarca Moctezuma. La integridad política de la triple alianza comenzó a fracturarse. Al mismo tiempo, no obstante, se generó un movimiento de resistencia que logró expulsar a los españoles y a sus aliados, culminando en el episodio de la noche triste. Cuenta Bernal Díaz del Castillo que los soldados españoles entonaron desde entonces este cantar. En Tacuba está Cortés, con su escuadrón esforzado. Triste estaba y muy penoso. Triste y con gran cuidado. Una mano en la vejilla y la otra en el costado. Por esos días, cundió una epidemia de viruela que causó más de tres millones de fallecimientos entre la población indígena, lo que resultó en grandes bajas para las fuerzas mexicas. Además, los caballos y armas de fuego de los conquistadores les dieron ventaja. Los españoles sitiaron la ciudad. Y un año después, ésta cayó con la captura de Cuauhtémoc, su último rey. Vencidos los mexicas, la guerra se extendió entonces a otros señoríos, contra los que los españoles triunfaron no sin dificultad. Una relación de dominio se estableció entre los españoles y cada uno de los señoríos, que eran más de 500. Mediante el sistema de la encomienda, cada señorío se adjudicó a un conquistador, quien se hacía cargo de cobrar los tributos que antes detentaban los nobles mexicas. Desde 1530, en el territorio de Mesoamérica, la presencia de los españoles se consolidó al irse reduciendo las actividades bélicas entre conquistadores e indígenas, sobre todo al atenuarse la muy conflictiva pugna entre españoles por el reparto de puestos y posesiones. Igualmente, el poder del monarca español se reafirmó con el desplazamiento de los conquistadores de los cargos importantes del gobierno no hispano y la ocupación de estos por funcionarios letrados venidos de la península. A pesar de los reclamos de los antiguos soldados españoles, la corona se impuso y se hizo representar por un peninsular perteneciente a la nobleza, el virrey. El sistema de cabildos o ayuntamientos castellanos adaptados a las nuevas condiciones fue el sistema de gobierno bajo el cual se organizaron los nuevos dominios. La fijación de impuestos por familia y la disposición de concentrar a la población en asentamientos de tipo urbano alrededor de una plaza central dominada por el ayuntamiento y la iglesia fueron medidas efectivas para el control de la población. Otro elemento decisivo para la imposición del dominio español fue la presencia de la iglesia católica en los nuevos territorios. El constante arribo de frailes misioneros desde 1522 permitió que se integraran a los pueblos de indios donde fundaron iglesias destinadas a un santo específico que se convertiría con el tiempo en el patrón de la comunidad. Amén del adoctrinamiento que permitió que las nuevas generaciones vivieran el cristianismo como algo natural. Los religiosos realizaron labores de difusión y rescate cultural y lingüístico que permanecen como fieles testigos de esta época histórica. En 1571 se estableció el temido tribunal del santo oficio de la Inquisición que permaneció durante toda la dominación española en el Nuevo Mundo. Fue por esos años cuando los frailes concluyeron sus espléndidas obras arquitectónicas y las manifestaciones artísticas asociadas a ellas y en las cuales ya se observaban ricas expresiones de la mezcla de culturas. Fray Toribio de Motolinía y Fray Bernardino de Sahagún reafirmaron los aspectos positivos de la obra religiosa de los cristianos al rescatar la vida y el saber de los antiguos mexicanos con estudios históricos y lingüísticos de gran valor. Surgió el mestizaje, tanto en lo biológico como en lo cultural. Además se llevó a cabo la introducción de actividades nuevas en el contexto mesoamericano, como la ganadería, la cría del gusano de seda, la explotación de minas de plata y la siembra de trigo y caña de azúcar. La Nueva España ingresaba a los circuitos mundiales de intercambio mientras la corona española pudo concretar su sistema de gobierno en tierras mexicanas alrededor de 1600. Estaba emergiendo un proyecto de país que recordaba y diferenciaba al que los ibéricos habían dejado atrás en Europa. Este periodo se distinguió por su florecimiento cultural. La disponibilidad de fortunas destinadas a la arquitectura, la profusión en las artes plásticas y el ingenio en la literatura y la música descollaron en sus diversas manifestaciones. Desde el segundo cuarto del siglo XVII, y aunque la religión dominaba el panorama cultural, se produjeron obras tan significativas como las de Sor Juana Inés de la Cruz, con un aliento poético que se puede igualar a los de los grandes literatos del siglo de oro español. Mientras que en el saber científico, la obra de Carlos de Sigüenza y Góngora presentaba nuevos e importantes planteamientos. De esta manera llegaron a la madurez otros elementos culturales con un acento netamente novo hispano. La cocina, el vestido, el lenguaje, la música popular y la danza reflejaron la personalidad del mestizaje y de la influencia oriental y africana, presente en la seda y el marfil, la cerámica, los fuegos artificiales y las peleas de gallos. La identidad característica de la Nueva España se manifestó con transparencia en la práctica de varios cultos religiosos de carácter mariano. Pero ninguno poseyó el enorme significado otorgado a la Virgen de Guadalupe, sobre todo a partir de 1648, cuando su veneración se expandió desde su santuario original. Aún hoy, el guadalupanismo permanece y se festeja en toda la república. Desde el cielo, una hermosa mañana Desde el cielo, una hermosa mañana La guadalupana, la guadalupana La guadalupana, la guadalupana Bajo al trepe ya La guadalupana Hacia la mitad del siglo XVIII, Nueva España era ya un país con identidad propia, no obstante su carácter colonial. Identidad que habría de cristalizar en el México independiente. Estos esfuerzos por dotar al país de una identidad auténtica eran llevados a cabo por una reducida élite que apenas sobrepasaba el número de mil personas. Sin embargo, las identidades más consolidadas tenían lugar en los sentimientos regionales, en la individualidad de los pueblos que, aunque fragmentarios, aún constituían el núcleo básico de la vida social y cultural. La guadalupana de mezcla entre las razas y de pluralidad cultural en diversos estratos sociales se mantenía la firme separación entre españoles e indios de los primeros tiempos de la conquista. La corona influyó en este panorama de manera directa, ejerciendo una política cada vez más alejada de una legitimidad sustentada en la justicia y volcada en la reafirmación de su poder y de su apetito fiscal. Así, desde diferentes aspectos de la existencia del país, se evidenciaban alternativamente rasgos tanto de integración como de dispersión. Con la venta de cargos políticos, las familias novohispanas tuvieron además mayores posibilidades de intervenir directamente en los asuntos del gobierno. Esto llevó a que durante estos años los españoles nacidos en Nueva España ascendieran gradualmente hasta obtener mayor influencia tanto en lo administrativo como en lo económico. La incapacidad de España para limitar y gobernar a estos americanos les dio una enorme libertad de acción. y se denunciaban y se denunciaban Durante el constante asedio marítimo de las potencias europeas emergentes, la plata mexicana dejó de remitirse a España y se destinó a la defensa de otros dominios españoles como Filipinas, Santo Domingo, Florida y Cuba. Casi la mitad de los ingresos fiscales de la nueva España se destinaron a estos menesteres. La economía iba adquiriendo rasgos señaladamente locales, gracias sobre todo al surgimiento y conformación de un mercado libre, independiente de la práctica tributaria y dirigida a la empresa agrícola en la que se amasaron grandes fortunas. Comenzaron a proliferar las haciendas como una mezcla de propiedad territorial, empresa agropecuaria y asentamiento de la población. La gente de los pueblos de indios acudía a ellas para trabajar libremente y sacudirse el yugo del tributo. La economía de Nueva España crecía con el fortalecimiento del comercio colonial, su rica producción agrícola y especialmente un nuevo auge minero, manifestado en la explotación de la plata en Chihuahua y Álamos y sobre todo el descubrimiento de nuevos yacimientos en Guanajuato, Real del Monte y Taxco. Pero ni esta inagotable riqueza sirvió para detener la crisis de los monarcas. Y pronto, de acuerdo con la política real de venta de oficios públicos, se comenzaron a ofrecer al mejor postor ubicaciones estratégicas dentro del gobierno, como lo fueron las audiencias, las notarías y el cobro de tributos. Rápidamente, los criollos mejoraron su posición. No saciada con ello, la corona anunció la posibilidad de poner en venta títulos de nobleza, incrementando la desigualdad y la corrupción en la multiforme sociedad novo hispana. En el ámbito internacional, las actividades bélicas de los ingleses, franceses y holandeses lograron tomar el Caribe. Sus piratas atacaron Veracruz y Campeche hacia 1684. Estos acontecimientos, junto con la fundación de la Luisiana por los franceses y la toma de Jamaica por los ingleses, amenazaron zonas de influencia del imperio y delataban la decadencia del poder político español y el encumbramiento de otras potencias europeas. En este contexto, el futuro de Nueva España durante el siglo XVIII dependía de la llegada al trono de un heredero de la Casa de los Borbones que gobernaba en Francia, en sustitución de la dinastía de los Habsburgo de Austria. Inspirado en el llamado despotismo ilustrado, el nuevo rey de España, Carlos III, llevó a cabo un sinnúmero de ajustes y modificaciones con la finalidad de sustituir la burocracia colonial por considerarla ineficiente y corrupta. Pero sobre todo, planteó nuevas y más severas formas de captación de impuestos que dañaron profundamente la economía e hicieron surgir el resentimiento de los nuevo hispanos hacia el gobierno del Borbón. La población de la Nueva España, hacia 1750, estaba conformada por menos de 20.000 españoles peninsulares que gobernaban a 4,5 millones de habitantes, la mitad de estos ligados a pueblos de indios y el resto compuesta por criollos, mestizos y mulatos. Su configuración continuaba siendo la de un país volcado hacia el interior. La economía, las comunicaciones, la cultura, las manifestaciones artísticas, se agrupaban en el altiplano central de México. Durante el siglo XVII, se había gozado de una relativa autonomía y una buena parte de la riqueza generada había permanecido en suelo colonial. Pero las reformas de la corona presagiaban cambios políticos y la sustracción de estas fortunas para tierras españolas. Las medidas manifestaban una intolerancia evidente hacia las posiciones que habían alcanzado los criollos en Nueva España. Las recientes disposiciones no tomaban en cuenta que si la vida de Nueva España era rica, lujosa e ilustrada para unos cuantos, para el grueso de la población, era angustiosa e incierta, y las nuevas medidas reforzaban la desigualdad. Después de 300 años de dominación, en el fondo de la sociedad colonial, existía un intenso malestar causado por las diferencias sociales y económicas. Los diversos elementos que constituían a esta sociedad buscarían en un futuro cercano los medios para acabar con estas profundas desigualdades generadas a lo largo de su historia. ¡Qué interesante es todo lo que ocurrió durante el periodo colonial! Sin embargo, muchas de las desigualdades sociales propiciaron un levantamiento armado que concluiría con la independencia de México. Para finalizar esta sesión, les proponemos que identifiquen los rasgos de la comida mestiza y cocinen algún platillo. No olviden integrar la receta y sus anotaciones en la carpeta de experiencias. Inviten a sus familiares a sumarse a esta actividad. Cada quien puede preparar algo sencillo y diferente. O pueden hacer un concurso de cocina. ¡Seguramente se divertirán mucho! ¡Seguramente se divertirán mucho! ¡Seguramente se divertirán mucho! Gracias por ver el video.